Hermanos, 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 hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy es sábado, sábado primero, sábado siete, sábado primero del mes hermoso de mayo. Un día hermoso hoy, hermanos, hermanas. Primer sábado del mes de mayo y sábado siete, el siete que simboliza plenitud, perfección, totalidad. Que hoy, hermanos, hermanas, hagamos, merecemos nuestro santo cenáculo con devoción, con devoción, con profundidad, pidiendo, hermanos, hermanas, la plenitud del Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros y nos despierte. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy, sábado, día dedicado a la Madre del Salvador. Hoy, sábado, día dedicado a María Santísima. Sábado primero del mes, de mayo, mes de la Virgen, 13 de mayo. Y, hermanos, hermanas, siete, día siete de mayo, pidamos hoy, inspirado en el siete, la plenitud de la santidad, la iluminación, el despertar, estado superior de conciencia, que llegue la hora. Es una petición, hermanos, hermanas, que hemos agregado a nuestras constelaciones de amor. Aceleren la hora para poder nosotros acelerar la historia. La historia de la humanidad, la historia de la República Dominicana. De hoy, hermanos, hermanas, les invito a vivir este día en esta atmósfera espiritual de luz, en esta atmósfera espiritual de paz, de alegría, de entusiasmo, de conexión. Una palabra clave que nos encanta, la conexión. Y precisamente, hermanos, hermanas, hablamos de siete conexiones. Hoy, día siete de mayo. Primera conexión, la conexión con el misterio de Dios. Segunda conexión, la conexión con mi esencia, mi esencia más profunda. Soy hijo de Dios. Tercera conexión, la conexión con la voluntad del Padre. Conexión con la voluntad del Padre. Cumplir la voluntad del Padre. Día y noche. Cuarta conexión, la conexión con la verdad del otro, de la otra. Conectarme con su interioridad, con su mundo emocional. Conectarme con la verdad del otro, para comprenderlo desde dentro. Servirlo con prontitud. Servirlo con prontitud y con amor. Con solicitud amorosa. La quinta conexión, la conexión con el ahora, con el presente, con el hoy. sexta conexión, la conexión con la Madre Tierra, con nuestra casa común, con nuestro planeta. y la séptima conexión, la conexión con la eternidad dichosa, con ese futuro absoluto, donde Dios será todo en todo. Bien, hermanos y hermanas, nuevamente, les invito en el día de hoy, a rezar con santa devoción, el cenáculo, celebrar, participar de la santa misa, con una actitud consciente, y pedir la iluminación, el despertar. Pedir la iluminación, el despertar. Que Jesús ponga el vino que hace falta, el vino del Espíritu Santo, que nos haga testigos, de nuestra verdad, de la filiación divina, para que por fin, esa verdad tenga incidencia, en nuestras vidas. Y seamos como Jesús. Bien, hermanos y hermanas, tenemos hoy un hermoso texto, que ya hemos introducido, Juan 11, 11. Dice la eterna verdad, Jesús, dijo esto y añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. El despertar, hermanos y hermanas, vamos a entender, este versículo, en un sentido simbólico, en el sentido histórico, en el sentido histórico, de que Lázaro se murió, y Jesús lo va a despertar, Jesús llama a la muerte, una dormición, está dormido, la niña no está muerta, está dormida, Lázaro no está muerto, está dormido. Pero voy a despertarle, ya les decía, y me repito, hermanos y hermanas, vamos a darle a este versículo, Juan 11, 11, una interpretación simbólica, Lázaro soy yo, estoy dormido, estoy muerto, ven Jesús y despiértame, ven Jesús y despiértame, despiértame Jesús, soy un sacerdote ciego, dormido, atrasado, ignorante, despiértame Jesús, saben ustedes, que este concepto del despertar, para nosotros es importantísimo, estamos dormidos, hasta que no lleguemos, hermanos y hermanas, a la conciencia de la esencia, a la conexión con nuestra verdad eterna, a la conexión con nuestra identidad antropológica, más profunda, estaremos dormidos, no sabemos en profundidad quienes somos, necesitamos hermanos y hermanas, que Jesús, el camino, la verdad y la vida, nos despierte, por favor Jesús, date prisa, y acelera nuestra hora, despiértanos ya Jesús, despiértanos por favor Jesús, despiértanos, gritemosle a Jesús hermanos y hermanas, y como no mencionar, este texto también, que hemos leído, en este tiempo de, de, de Pascua, en la carta, lo, Efesio, capítulo, 5, verso 14, dice el apóstol, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos, y te iluminará Cristo, wow, que belleza, la iluminación, el despertar, el estado de santidad, iluminación, despertar, el estado de santidad, despierta tú que duermes, sé consciente de tu esencia, de tu identidad, de tu verdad eterna, y levántate entre los muertos, y te iluminará Cristo, Pablo utiliza aquí, los dos conceptos, el despertar, la iluminación, que es lo mismo, que el estado de santidad, ahora quien nos ilumina, hermanos y hermanas, es Cristo. Amado Jesús, yo soy tu amigo, la mujer, yo soy tu amiga, estoy muerto, estoy dormido, estoy dormida, por favor Jesús, ven, date prisa, despiértame, para que yo vea mi esencia, y viendo mi esencia, te veré a ti, y viéndote a ti, veré mi esencia, date prisa Jesús, acelera la hora, para que yo pueda acelerar la historia, amén. Adoremos a Jesús, hermanos y hermanas, en espíritu y en verdad, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el camino, la verdad, la vida, la plenitud, digámosle, con el corazón de su madre bendita. Señor mío y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud, de tu amor, en la plenitud, de tu poder, en la plenitud, de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud, de tu amor, en la plenitud, de tu poder, en la plenitud, de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud, de tu amor, en la plenitud, de tu poder, en la plenitud, de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente, creo firmemente, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud, de tu amor, en la plenitud, de tu poder, en la plenitud, de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. hermanos y hermanas, nos queda poco tiempo, sumerjámonos en el silencio, y adoremos. hermanos y hermanas, nos queda poco tiempo, sumerjámonos en el silencio, y adoremos. hermanos y hermanas, nos queda poco tiempo, sumerjámonos en el silencio, y adoremos. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.